Después de la última actualización se vinieron muy buenas filtraciones, tenemos una nueva caja, Majestic Magic. Papila, siempre nos vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como habíamos visto en varias filtraciones pasadas, en esta siguiente caja llega soporte para Gaia, llega al fin el soporte dogmática, llegan los Time Thief y también soporte para Little Luz y las Wing Witch, que son los dos nuevos personajes que están de evento. Ya saben que en el canal siempre sacamos filtraciones, así que no olviden suscribirse y activar el botón de la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora, ¿cuándo creo que vaya a salir esta caja? Ojito, es teoría, no es confirmación, todavía falta que Konami nos dé el anuncio oficial. Pues bueno, el personaje de Rin va a ser desbloqueable hasta el día 4 por la noche y en teoría esta caja llega después de ese día, después de Rin. Por lo tanto, debería estar llegando ya sea a partir del día 5 por la tarde-noche hasta el día 9 por la tarde-noche. ¿Por qué no hasta el día 12 que empieza la Copa KC? Pues bueno, siempre ha habido una separación, una ligera separación entre la Copa KC y la nueva caja. Por eso creo que el límite, el límite, el límite es el día 9. Pero sí, yo esperaría más que saliera entre el jueves y el sábado para que tuviéramos todo el fin de semana para probarlo y ya luego ir bien hacia la Copa KC. Pero también, recuerden que tenemos las finales del mundial, el día 7 y 8, por lo tanto podría ser que se esperen por lo menos hasta que ya estemos dentro de esas finales, que ya todo el mundo ya empieza a ver los duelos, que ya empiezan a ver los decks y ahora sí, toma tu caja justo ya que esté terminando o algo así. Pero bueno, ¿qué es lo que trae esta caja? Se fijan en Amazon que 2, 4, 6, 8 cartas UR, significa que hace falta una UR. Y esa debe ser la carta de Vientos Perdidos que antes habíamos mencionado, Lost Winds. ¿Por qué? Porque es una carta que precisamente usa creo que Rin o Lulu, no me acuerdo cuál de las dos. Y es la única carta que hace falta que se re imprima de la Selection Box, por lo tanto dijimos que si era una caja grande, sí o sí tenía que ser reimpreso este. Así que para que lo toman en cuenta, no sé si falta alguna SR también, pero bueno, ya eso lo veremos después. De todas maneras, las SRs creo que ya no son tan útiles. Vale, otra cosita que mencionar antes de empezar a ver las cartas, es que hay muchísimas cartas limitadas. No sé si es la caja con más cartas limitadas desde que sale. Porque tenemos Vientos Perdidos, limitada a 3, Dogmatica Punishment, limitada a 3 también, Book of Eclipse, limitada a 3. Y luego delimitadas a 1, son 3 cartas limitadas a 3 y 3 cartas limitadas a 1. Limitadas a 1, My Specter Torneiro. Y también 2 cartas mediosidosas, Dimensional Wall y Zero Gravity. Entonces en total 6 cartas limitadas de calón desde que sale. Pero bueno, vámonos a ver las cartas para ver qué tan buena va a ser esta caja. Primero que nada, la Ice Bell que habíamos visto en el video pasado de predicciones de cartas. Y justamente habíamos dicho que esta si salía, la veíamos como una carta UR de caja. Y es muy buena, ya que se invoca de manera especial si no controlamos monstruos. Y aparte te invoca desde el deck otro monstruo Wing Witch. Sin negar efectos, según yo. Así que muy buena. Ya nada más se restringe a monstruos de viento desde el extra deck. Y que tenga nivel. Así que no está nada mal, creo que va a ser muy importante para el deck. O sea, de hecho, fue lo que dijimos ayer en el directo cuando veíamos todas las cartas. Que si te quieres armar algo, de ese algo todas las cartas vas a tener que ir por 3. Entonces si quieres armar Wing Witch, te vas a ir por 3 de estas. Si quieres armar Lir Luz, te tienes que sacar 3 de estas. Si quieres armar Dogmática, como esta está limitada a 3. Tal vez no necesitas las 3, pero tal vez sea lo ideal. Si no las puedes cambiar por otra cosa limitada a 3. Pero esta te la vas a quedar a 3. Y tal vez esta para el Gaia a 3. La única podría ser Sky Striker. Que esta, generalmente se juega nada más una sola copia. ¿Qué es lo que hace? Si un monstruo es Sky Striker, es invocado de manera normal o especial. Excepto a ti mismo. Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Si un monstruo de oponente en la zona extra es destruido en batalla. O deja el campo por una carta, por un efecto de carta. Mientras esta carta está en el cementerio. Podemos invocar esta carta de modo especial. Luego niega los efectos de un monstruo boca arriba contra tu oponente. Hasta el final del turno. Esta grande puede usar una de estas por turno. No está nada mal. La razón por la que se usa uno es porque ya nada más la sacas. La dejas en el cementerio para que se reviva y puedas negar algo. Luego tenemos el Horse of Dragon. Si esta carta es invocada de modo normal o especial. Podemos añadir una carta mágica de trampa desde el deck. Que especifique Gaia el dragón campeón. La función. Y si esta carta es enviada al cementerio. Puedes seleccionar un monstruo Gaia en tu zona de monstruos. Niega los efectos de monstruos boca arriba contra tu oponente actualmente. Con ataque menor o igual que dicho monstruo. Esta está muy buena. También como es cuando es enviada al cementerio. Bueno si esta carta es enviada al cementerio. Podemos usarla como fusión. Para hacer nuestro Gaia de Dragon Champion. Y ya con eso negar muchos efectos. Y dices. Ah pero Gaia generalmente no ha tenido 2600. Pero por suerte también nos incluyeron la carta de fusiones. Para el Fusion. El cual duplica el ataque. Bueno le he dado otros 2600. Haciendo que si es el Gaia normal. Tendría 5200. Y así este wey podría negar todo en campo. Ah porque no nada más es uno. Y tampoco no selecciona a los monstruos del oponente. Nada más selecciona a tu Gaia. Así que si. Muy bueno. Luego tenemos la dogmática Ecclesia. No puede ser destruido en batalla. Con un monstruo que fue invocado de modo especial desde el extra deck. Donde puede usar cada uno de los siguientes efectos. Una vez por turno. Si un monstruo es invocado de modo especial desde el extra deck. En el campo. Puedes convocar esa carta de modo especial. Desde la mano. Si esa carta es invocada de modo normal o especial. Puedes activar el siguiente efecto. Añade una carta dogmática desde el deck a la mano. Excepto esta misma. Y también no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck. Por el resto del turno. No está nada más. Vas a invocar entonces en el turno oponente. Y vas a buscar algo. Generalmente vas a buscar la Punishment. La carta más chida. De hecho esto es como una staple. Selecciona un monstruo boca arriba que controla tu oponente. Envía un monstruo con igual o mayor ataque desde el extra deck al cementerio. Y si lo haces destruye dicho monstruo. Hasta el final del turno en que activaste esta carta. Bueno en que se resuelve la carta. No puedes invocar el monstruo de modo especial desde el extra deck. Donde puedes activar una de estas por turno. Entonces si es una staple en sí. Y el coste pues es desde el extra deck. Así que da un poco igual. Si tu deck le sobran un poco de espacios. Puedes meter un monstruo súper grande. Nada más para tirarlo con esta carta. Y poder asegurar la destrucción de cualquier cosa. Vale. Y la otra carta es el Titaniclat Ash Dragon. Necesitas el Fallen de Albas. Que está como SR. Y también un monstruo con 2500 o más ataque. Gana ataque igual a los niveles originales de los monstruos usados para la fusión de este wey por 100. Esta carta es invocada por fusión por el resto del turno. Es inafectada por efectos activados de cualquier otro monstruo invocado de modo especial desde el extra deck. Y durante la end phase esta carta es enviada al cementerio. Porque fue enviada allí este turno. Puedes añadir a tu mano o invocar de modo especial un Fallen de Albas o Dogmática monstruo desde el deck. No está nada mal. O sea simplemente lo haces para poder tratar de ganar este turno. Y si no logras ganar pues bueno cuando vaya al cementerio vas a poder sacar otra cosa. Así que nice. Luego tenemos el Brawl Call que sacas un monstruo desde el deck. Ya sea a la mano o al cementerio. Y aparte podemos invocar un monstruo con nombre diferente desde la mano. Tioci por 3. Y por último tenemos el Dark Magician de Knight of Dragon Magic. La carta insignia de la caja. Necesitas un Dark Magician más un monstruo de nivel 7 o mayor dragón o guerrero. Si tu monstruo ataca a un monstruo de posición de defensa inflige daño de penetración. Ojito no dice este monstruo. Entonces en el momento que este güey está en el campo todos tus monos ya tienen daño de penetración. Una vez por turno cuando tu monstruo destruye a un monstruo oponente en batalla. Puedes infligir daño a tu oponente igual al ataque original de dicho monstruo destruido. Igual es para todos tus monstruos. Si esta carta es destruida puedes convocar de modo especial a ambos Dark Magician y un Gaia de Dragon Champion. Desde la mano deck, extra deck y o cementerio. Entonces aunque no hayas usado a esos monos para poder invocar a este, vas a poder sacar esos otros monstruos. Se aceleró muy bien el deck, así que muy buena cara también. Y ahora sí nos vamos a las SRs. Book of Eclipse, carta de juego rápido. La cual es un libro de la luna pero evolucionado. Cambia todos los monstruos en el campo a posición de defensa boca abajo. Pero en la end phase de ese turno vuelve a cambiar tantos monstruos que controla el oponente a posición de defensa boca arriba. Luego el oponente roba cartas igual al número de monstruos cambiados a boca arriba por este efecto. Está chido, por eso es que está alimentado a 3. Pero también ya hoy en día con cartas de hand traps, pues ese robo aunque se lo hagas en su turno, en su battle phase, sí le puede servir para parar tus jugadas después. Entonces por eso es que la dejaron como SR y no como UR. Pero sí, también no está nada mal. Ya que con eso tenemos dos buenas staples, además de vientos perdidos. Luego tenemos la Glass Belt, que esa también la vimos desinvocada en modo normal o especial. Añadimos un monstruo Wing Witch desde el deck a la mano. Ya nada más nos restringe las invocaciones. Pero bueno, sacamos a esta, sacamos a esta y listo. Tenemos Synchro 7. Luego tenemos a los Time Thiefs. Puedes acumular material de un monstruo Exit que controles. Convoca esta carta de modo especial desde la mano. Si esa carta desinvocada en modo normal o especial, pues vamos a añadir una carta Time Thief desde el deck a tu mano. Excepto esta misma. También te puedes usar cada uno de los efectos una vez por turno. No está nada mal. Y también tenemos el Exit Time Thief Perpetua. Ojitos, seguramente no están viendo el otro Exit, el Chido. Pero eso es porque lo trae la habilidad. Entonces, pues más o menos por ahí. Obviamente Konami quiere vender luego las demás cartas Time Thiefs. Y esta necesita dos monstruos de nivel 4 durante la Standby Phase. Puedes acumular material de esta carta. Luego seleccionar un monstruo Time Thiefs desde el cementerio. Excepto este mismo. Convoca en modo especial. Efecto rápido. Puedes seleccionar otro monstruo Exit que controles. Acopla una carta Time Thiefs desde el deck con material. Depende mucho de los materiales, entonces perfecto. Vale. Luego también tenemos la Wind de Wind Charmer. Ya es el segundo link que tenemos de las Charmers. El primero fue un monstruo de fuego, el de fuego. Que sigue siendo únicamente de la Selection Box. Pero bueno, ya tenemos el primero que es fuera de Selection Box. Entonces esperaría que pronto sigan saliendo las demás de las Charmers. De esta necesitas dos monstruos, incluyendo un monstruo de viento. Se trata siempre como un familiar poseído. Puedes seleccionar un monstruo de viento en el cementerio oponente. Convoca en modo especial a una sola en la que apunta esta carta. Y si esta carta por enlace es destruida en batalla o destruida por una carta, un efecto de carta al oponente. Puedes añadir un monstruo de viento con 1500 o menos de defensa desde el deck a la mano. Está bien para un deck de viento. Vale, y tenemos más cartas dogmáticas. Perdón, se corta un poquito la carta. Pleurdelis. Durante la Main Phase, si un monstruo se invoca en modo especial desde el extra deck al campo. Efecto rápido, podemos invocar de modo especial esta carta desde la mano. Luego, si controlamos a otro monstruo de dogmática, puedes negar el efecto de un monstruo boca arriba en el campo hasta el final del turno. No está mal también. Cuando tu monstruo de dogmática declara un ataque, puedes hacer que todos los monstruos de dogmática actualmente controles ganen 500 ataques. Donde puedes usar cada efecto una vez por turno. ¿Ok? Vale, también le gustea para que todos puedan hacer lo suyo. Y el Fallen de Alba, si esa carta se invoca en modo normal o especial, excepto durante el damage. Podemos captar una carta para invocar por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck. Usando monstruos en cualquier lado del campo como materiales de fusión. Incluyendo esta carta. Pero, no puedes usar otros monstruos que controles como materiales de fusión. Entonces, le tienes que robar al oponente. Así que, para hacer a este wey, necesitas que tu oponente tenga un monstruo con 2500 o más ataques. Uy, los Blue Eyes. Para los que odian a los Blue Eyes, pues ya tienen una muy buena forma de, hey, préstamelo. Y con préstamelo, me refiero a me lo robo. Así que sí, es como una super poli, básicamente. Nice, no está nada mal. Luego tenemos el ritual Raging Storm Dragon. Puedes invocar por ritual esta carta usando Breath of Acclamation. Cuando tu oponente declara un ataque directo, puedes descartar esta carta, negar ataque. Y si lo haces, niega los efectos de dicho monstruo. Ojito, no es hasta el final del turno, así que se quedan negados. No está nada mal. Una buena Hunt Trap. Y efecto rápido. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba del control de tu oponente. Regresa ambas cartas a la mano. O sea, esta y dicho monstruo que seleccionaste. Cada uno de los efectos solo puede ser usado una vez por turno. Entonces, está chido. No lo veo nada mal. Incluso si no lo usas para invocarlo. Si no lo usas en la mano, puedes negar ataques. Bien, y la última, la Little Luz Beril Canary. Carta que no vimos porque es muy nueva y pensé que no iba a venir. Pero parece que de todos, tanto de las Little Luz como las Wind Witch. Bueno, creo que de las Wind Witch sí hacen falta unas cuantas. Corre y jamás si me equivoco. Pero de las Little Luz sí vienen todas las cartas. Dice. Bueno, excepto las fusiones. Obviamente, las fusiones ninguna de las dos vino. De cartas en tu mano, puedes seleccionar un monstruo Little Luz en tu cementerio. Convoca el modo especial. Tanto esta carta como dicho monstruo. O sea, si invocas a los dos de modo especial. Y no puedes convocar monstruos de modo especial desde el extra deck. Excepto Exit. Entonces, te puedes usar este efecto una vez por turno. Y un monstruo de viento, Exit, que usa este wey. Va a ganar el siguiente efecto. Esta carta gana 200 de ataque. Y su control no puede cambiar. No le pueden hacer un crackdown, entonces. No está nada mal, eh. Sí, los efectos que le están dando los Little Luz a sus monstruos. Están muy bien. Muchas protecciones. Así que, mi opinión de la caja. La verdad es que sí se ve muy bien. Como dije, tal vez por eso Konami limitó demasiadas cosas. Para asegurar que no se destruya todo. Pero bueno. Estas son solo las filtraciones de la caja. Todavía nos hacen falta más filtraciones. Pero obviamente la voy a dejar para otro videíto. Porque si no, sería demasiado largo este video. Ya mañana les saco las demás filtraciones. Así que, no olviden suscribirse al canal. Activa el botón de la campanita. Para que les llegue la notificación. Me despido familia. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y los estaría viendo en otro videíto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!